Dice, mira, el nuevo líder, Aleko, tu pipa play, ey, como tú lo haces a mí me partes, como tú lo haces me desdona, ay, niña, no voy a manejarte, que yo estoy frito en tus personas. Y contigo me gaso, y detrás me cierro, te junto a ti haciendo pipi, contigo me voy a perro, que agua bomba, agua bomba, porque mi jefe es un caña, que agua bomba, agua bomba, que vamos pa' allí, pa' allí, pa' allí, agua bomba, agua bomba, se calentó, agua bomba, agua bomba, ay. Y yo estoy frito con tu pipi, pipi, es que me gusta todo de ti, 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 contigo me gaso yo de pipi, 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 pipi. Baby, agua bomba, si tú sabes que me gusta un mundo, si tú sabes que muerto contigo, estoy en cara, de cara contigo mi neri, está frito hasta la cajita. Ay, durísimo ahora, niña, tu cajura, poné hasta que contigo estoy fritura, contigo yo me queso detrás, se movía eléctrica, lo sentí en este mollo en el corazón, que agua bomba, agua bomba, porque mi jefe es un caña, que agua bomba, agua bomba, que vamos pa' allí, pa' allí, pa' allí, agua bomba, agua bomba, se calentó, agua bomba, agua bomba, ay. Y yo estoy frito con tu pipi, pipi, es que me gusta todo de ti, 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 contigo me gaso yo de pipi, 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 pipi. Alego, tú sabes lo que dice mi padrino, quisieras box to the right, no. Que tú estás dada, que estás viviendo el dinero en mi signo y ahorra. Agua bomba, agua bomba, porque mi jefe es un caña, que agua bomba, agua bomba, que vamos pa' allí, pa' allí, pa' allí. Agua bomba, agua bomba, se calentó. Agua bomba, agua bomba, ay. Y yo estoy frito con tu pipi, pipi, es que me gusta todo de ti, ti, ti. Contigo me que soy yo de pipi, 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 pipi Ey, ey, y tú conoces Michelin, ey Dale pa' que suelte el pingeli, geli Oye, mira, dile, dile, pupi Mira que no fuimos, no fuimos, no Oye, chico, jefe M-A-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E-C-O-R-E